Hoy verá la herramienta más práctica que puede tener un fabricante de tubos, el expansor de tubos manual Mighty Mate Jr. Así funciona. Tras deslizar el expansor de segmento correcto sobre el eje, insértelo en el tubo y golpee una vez. Después, retírelo, gírelo un poco para completar y golpee otra vez. Es así de fácil. Si acopla dos escapes, puede trabajar debajo del auto. No tiene que llevar los tubos a la dobladora. Y se alimenta de la presión del aire del taller. Si expande tubos en una celda de trabajo de fabricación, puede llevar la herramienta a donde debe estar la expansión. El Mighty Mate Jr. 1685S viene con un cuerpo de eje, dos tamaños de puntas de eje y cuatro expansores de segmento de una y media a tres pulgadas. También puede usar otro tipo de herramientas segmentadas para crear extremos, juntas, molduras, cuentas, bridas, etc. Puede tener herramientas opcionales de cuatro pulgadas si está en el segmento de escapes diésel. Incluso puede usar el Mighty Mate Jr. para crear orificios ligeros y reforzar hoyos en chapa. El expansor de tubos manual Mighty Mate Jr. es la mejor herramienta de un fabricante de tubos. Llame al 800-558-7808 o visite huthpenders.com barra es hoy.